Para los horticultores del Valle del Mayo, los cultivos se cosechan en el 100%. Según el presidente del gremio, la siembra ha rendido los frutos esperados para el sur de Sonora. Vía telefónica, Rafael Orduño Rosas dio a conocer que en la región se recolecta tomate, tomatillo, chile y calabacitas. Dichos productos son enviados al mercado nacional, principalmente México, Monterrey y Guadalajara, asimismo a las ciudades fronterizas del norte de México sin dejar a un lado el comercio local. Los precios de los productos han llegado temprano en el año comparado al 2017, aunque son costos regulares para los productores. La mano de obra que se presenta contabiliza a más de 10.000 jornaleros trabajando. Lo mejor es que así durarán los próximos tres meses, que es cuando se reduce en más del 50% la labor, ya que el valle solo presenta un cultivo ante la falta de agua en la presa del Mocuzari. El presidente aseguró que en las calles de Guatavampo diariamente se observan más de 10 camiones esperando a los empleados que viajan constantemente a las tierras. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Alejandro Arromba.